hola ganers bienvenidos a arcade guns traigo noticias frescas noticias buenas pocho one poch lo ha vuelto a hacer ha vuelto a crear una fantástica compilación de attract mode y qué es lo que ha hecho pues lo que ha hecho es separar los juegos de pistola todos los juegos light guns en una única compilación para los que habéis llegado por primera vez a uno de mis vídeos os explico un poquito de qué va yo en mis vídeos siempre pongo esta fantástica compilación de attract mode que siempre la uso en mis vídeos en la que tengo instalada mi recreativa en la cual hay juegos de todo tipo hay juegos de todos los sistemas ya sean de plataformas de arcade de consolas de todo vamos de todo un poquito pero tiene una fantástica compilación de juegos de pistola en los juegos de pistola de los juegos light gun son uno de los más difíciles a la hora de configurar y muchos de vosotros precisamente porque os gustan estos juegos pero tenéis que tenía dificultades a la hora de configurar llegabais al grupo de telegram top light gunner donde estamos el mismo pocho one poch y un montón de gente amantes de los videojuegos y sobre todo los juegos light guns pero claro muchos ya venían de otro frontend de un hiperspin de tal y solamente lo que le interesaban lo que eran los juegos de pistola pero claro tenían que descargarse todo el pack que era bastante completo y pesaba bastante pues bueno pocho para vosotros lo que ha hecho es hacer esta compilación solamente pesa a unos 200 y pico de gigas y en ella están compilados y configurados todos estos juegos pero no penséis que en la misma compilación que el apartado y ya está en la compilación original habían 149 juegos y en esta hay 248 99 juegos más y de dónde se los ha sacado pues muy fácil ha incluido sistemas que previamente no estaban sistemas como super nintendo mega drive sega cd como doria amiga ha metido playstation 3 y muchos juegos de pc que antes no estaban y ahora los ha incluido pero creo que mejor que explicarlo yo es que lo veáis por vosotros mismos así que venid conmigo y vamos al vídeo bueno ganar si vamos a arrancar esto ya de una vez vamos a ver lo que nos trae le hacemos doble clip en el icono y bueno lo primero que veo me gusta mucho muchísimas gracias pocho desde aquí por incluir lo que es en la intro el principio de lo que es mi canal el logo y nada vamos a probar ya os comento son 99 juego más de los que tenía son 248 ante habían 149 y lo que vamos a hacer es ir un poco a simplemente las novedades no me voy a liar con todo lo que hay así que vais a ir viendo solamente voy a mostrar las novedades que ha traído nuevos en esta compilación me voy a mover con mi pistola como podéis ver me muevo y nada empezamos por las novedades por lo primero de acción max el ambos jalei juego de pc el art is dead juego de nes antes no había nintendo nes ahora ya lo hay el baby boomer un juego de pc este tiene muy buena actitud muy buena pinta el banzai skate de nintendo el backersville trick shooting de super nintendo nuevo sistema que antes no había el battle crash otro de super nintendo el bazooka blick click bueno como se pronuncie de nexica x live el blog king ball shooter otro nuevo de acción más el blue tan el blue thunder el trueno azul del helicóptero sega mega drive esto también es un nuevo juego antes no había sega mega drive body count comodori amiga el capone un juego muy parecido al chicago 1930 de mames el típico van saliendo gángster y hay que ir disparándoles el chiller versión nintendo confidencial misión de dreamcast antes estaba lo que era el de la placa naomi ahora ya tenemos el de rincas nuevo sistema mega cd el crop se killer versión mega cd como dora amiga el crazy shot sega saturn nuevo sistema antes tampoco había nada del sega saturn chaos control crime patrol versión mega cd sega saturn de at crimson de atlac buen juego de pc hice un vídeo sobre el para el que lo quiera ver a quien lo dejo en recomendados de con time en el nuevo juego de pc añadido bueno y aquí tenemos un peso pesado el de amber stone pirates de playstation 3 es un juego guapísimo dat ham versión nintendo de nintendo nes el original elevator action de at parade de nuevo juego añadido de nexica x live park hay paradise los juego de tecno parrots juego de we water del oeste el fast drum el freedom force de nintendo nes un pc arcade el friction este juego está añadido nuevo y también tenemos juegos de master system el gaster town gotcha de sport de la nintendo nes ganshoes también de la nintendo nes western heroes de la nintendo wii hogans hale juego mítico de la nintendo nes hidrosub 2021 de action max litalin force versión super nintendo litalin force versión mega cd y el litalin force 2 también versión mega cd juego añadido de pc los land and bet you mac dog mac creek versión sega cd mac dog 2 versión también de mega cd mayor mayhem también juego de pc juego de master system mark mark shotting juego de sega saturn mechanical violator hakkaider mechanical attack versión nes compilación de seis juegos para la amenaza de la sega mega drive metal combat de super nintendo metal gear arcade para pc y midi heights para sega saturn operation thunder world para comodoro y amiga operation thunder world versión super nintendo operation world versión nes operation world versión master system operation world versión comodoro y amiga platoon de american laserdisc pot ghosty de action max prisioner of war de comodoro y amiga rambo 3 de master system reload versión pc juego de sega saturn scoge de disposer assassin si de show de comodoro y amiga juego de nintendo wii sin and the punishment shooting gallery arcade versión shooting gallery master system shooting range version nes sonic fury de action max space gun version comodoro y el space gun version master system y el space gun version master system star trek voyager de tecnoparroll super scope 6 de super nes terminator 2 de arcade game versión super nes terminator 2 de arcade game versión super nes terminator 2 de arcade game versión mega drive taken out de comodoro y amigas house of the dead 2 versión dreamcast time crisis versión playstation time crisis 4 versión playstation 3 y también tenemos el time crisis 5 versión arcade team star super nintendo to the herd juego de la nintendo nes virtual cop 2 dreamcast versión west faser de comodoro y amigas who shot johnny rock sega cd versión will goodman nes versión zombie panic in wonderland pc versión y el zombie panic in wonderland wii versión x-zone de super nintendo y joshy safari también de super nintendo bueno y hasta aquí le hemos dado la vuelta y espero que os haya gustado mucho todas las nuevas incorporaciones que os ha parecido ganar fantástica verdad una cosa que me he dado cuenta ahora aparte de todas las novedades también como podéis ver está el time crisis rising stone versión playstation 3 se me ha pasado a la hora de hacer el vídeo pero bueno está incluido en esta compilación comentaros una cosita esta compilación es mucho más completa que lo que originalmente viene en el a track mode en el que es el completo el que trae todos los juegos pero no os preocupéis para los que tenéis la compilación completa porque en un próximo update este atrás esto se va a añadir todos estos juegos se van a añadir a lo que es el completo pero bueno para toda esta gente que solamente os interesa a lo que es los juegos de pistola y tal aquí lo tenéis configurado totalmente funcional comentaros que estéis atento a la descripción de este vídeo porque en próximos días pondré lo que es el enlace a lo que es el grupo para la descarga y al tutorial pocho one post me ha dicho que todavía no no ponga el enlace a lo que son las descargas ya que está preparando un tutorial muy bien explicado para que no tengáis problemas para que todos los juegos una vez instalados haciendo los pasos que él marca o funcionen sin problema y nada y como os he comentado estar atento a lo que es la descripción de mi vídeo porque posiblemente cuando lo veáis cuando lance este vídeo todavía no estén puestos los enlaces pero estar atento a la descripción del vídeo que en próximo día lo pondré en cuanto él tenga el vídeo tutorial hecho lo pondré y ya estará pues nada chicos espero que os haya gustado el pack espero que es muy completo funciona muy bien y nada ya sabéis apoyarme con un like suscribiros los que no estéis suscritos marcar la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos y compartirlo en vuestras redes sociales hasta el próximo vídeo ganas nos vemos